A duda, a duda, a duda No pude esquivarte Desde esta vez anda ilusionado Más atrás de ti lo he enamorado Te quiero tanto que partí la cama Me desespero porque no me hablas Y te orgullosa paso por mi lado Me cruce tanto vivo prisionado A duda, a duda, a duda, a duda, a duda Venga, quédate conmigo Venga, que te necesito Estoy decidido todo Venga, porque no respondo Ya mis amigos casi ni me miran Están diciendo que tú me dominas Y yo no puedo continuar tan solo Si que me amas, si que me vuelvo loco Venga, quédate conmigo Venga, que te necesito Estoy decidido todo Venga, porque no respondo Te quiero tanto que partí la cama Me desespero porque no me hablas Y por tu voz abajo por mi lado De tus encantos vivo prisionado Te vi pasar, linda como un ángel Mi corazón no pudo esquivarte Desde esta vez, aún no he ilusionado Va atrás de ti, loco enamorado A duda, a duda, a duda, a duda A duda, a duda, a duda, a duda Y por tu voz abajo por mi lado Guadá, 1 cantidad, a duda, a duda, a duda Caminando y sirvando, por las calles del barrio Con las manos en los coltillos, lento al andar Yo voy pensando en ti, yo vivo pensando en ti Con el pelo revuelto, así muerto de sueño Susurrando tu nombre encuentro rayos de sol Y así te acercas a mí, tus ojos están aquí Te confieso que soy de ti, locamente enamorado Una luna en papel, ayer y un universo iluminado Te confieso que soy de ti, locamente enamorado Con tus labios que son de piel, te muevo un montón de las manos Con el pelo revuelto, así muerto de sueño Susurrando tu nombre encuentro rayos de sol Y así te acercas a mí, tus ojos están aquí Te confieso que soy de ti, locamente enamorado Una luna en papel, ayer y un universo iluminado Te confieso que soy de ti, locamente enamorado Te confieso que soy de ti, locamente enamorado Una luna en papel, ayer y un universo iluminado Te confieso que soy de ti, locamente enamorado Te confieso que soy de ti, locamente enamorado Que mi tiempo es un montón de necesidad y de soledad. ¿Cómo confesar que me he vuelto tierno y que a decir verdad? Necesito de tu amor y que en realidad solamente sé decir. Ven a mí, desde el fondo de mi alma te lo pido así. Porque un día es demasiado para estar sin ti. Ven a mí, yo te amo y te deseo. Lady, lady, soy un eco repitiendo que te quiero, que te quiero. ¿Cómo confesar que me he vuelto tierno y que a decir verdad? Necesito de tu amor y que en realidad solamente sé decir. Ven a mí, ven a mí, desde el fondo de mi alma te lo pido así. Ven a mí, ven a mí, yo te amo y te deseo. Lady, lady, soy un eco repitiendo que te quiero, que te quiero. Lady, lady, soy un eco repitiendo que te quiero. Lady, lady, soy un eco repitiendo que te quiero. Estoy llamándote mi amor y tu teléfono. No quieres contestar, tratando simular que no te importa nada si te amo. Te doy alguna sin amor, te hago esperar. Se me fría tu café, te miento hoy dejar el tiempo que tengo atrasado mi reloj. Soy el amor y tu teléfono. Somos juegos, juegos de hoy, tonterías del corazón, son los juegos, juegos de hoy. Amor, uoh, 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 sentiditas, dulces llenos Que no tienen mala inyección, son los juegos, juegos llenos Amor, uoh, 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 estoy llamándote mi amor Y tu teléfono, no quieres contestar Trasando simular que no te importa nada si te amo Te doy al final sin amor, te hago esperar Se sufría tu café, teniendo al llegar Diciendo que tengo atrasado mi veloz Son los juegos, juegos de hoy Ponerías del corazón Son los juegos, juegos de hoy Amor, uoh, 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 uoh Sentiditas, dulces llenos Que no tienen mala inyección Son los juegos, juegos de hoy Amor, uoh, 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 uoh Otro momento, otro lugar Coluna llena y escondida En la quietud de la ciudad Esta pasión será poesía Te esperaré para tocar Juntos el cielo con las manos Lo nuestro es más que un gran amor Es algo nunca imaginado Si vuelas, yo te daré de todo Jamás me detendré Me rendiré a tus antojos Amor, amor, amor La cúpide del mundo Será para los dos Pensando que te quiero mucho Otro momento, otro lugar Y poco a poco serás tía Que te amaré sin descansar Y te daré lo que me pidas Tú eres Eva y yo Adán Tanto comienzo en esta tierra A un amor libre como el sol Que no conoce Que no conoce de fronteras Si vuelas, volaré Yo te daré de todo Jamás me detendré Me rendiré a tus antojos Amor, amor, amor La cúpide del mundo Será para los dos Pensando que te quiero mucho Si vuelas, volaré Yo te daré de todo Jamás me detendré Me rendiré a tus antojos Amor, amor, amor Ella es mi amiga Mi amiga fiel Es una dulce Cota de miel Juega en mi mente Sin descansar Besa mis labios Me hace vibrar Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado De ella Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado De ella Oh mi mamá Abrazo el aire Cuando no está Pensando en ella Puedo soñar Puedo soñar Ella me ha besado Mi mamá Oh mamá Totalmente 생각 y fin You guys Oh, mi mamá Oh, mamá, ella te ha besado Oh, mamá, estoy enamorado de ella Oh, mamá, ella te ha besado Oh, mamá, estoy enamorado de ella Oh, mi mamá Oh, mamá, ella te ha besado Oh, mamá, estoy enamorado de ella Oh, mamá, ella te ha besado Oh, mamá, estoy enamorado de ella Oh, mi mamá Hace mucho más de una semana que te veo sola Y cuando tú pasas por mi lado el viento me hace sola Oh, mamá, estoy enamorado de ella Oh, mamá, estoy enamorado de ella Comparte mi sueño y juegas con mi juego Juega, linda Te brillo un poco, linda La luz de tus ojos, linda Yo la quiero para mí Te digo, linda Me gusta tu cara, linda Me gusta tu boca, linda Y mucho me gustaría que me digas que te gustó Que quieres salir conmigo Que tiempo con mis amigos te lo guardo para ti Hace mucho más de una semana que te veo sola Y cuando tú pasas por mi lado el viento me hace sola Es un movimiento tan perfecto que mi corazón no tiene freno Y ya está, digas un sentimiento Y digo, linda, regálame un beso, linda Que yo te deseo, linda Comparte mi sueño y juegas con mi juego Juega, linda Te brillo un poco, linda La luz de tus ojos, linda Yo la quiero para mí Te digo, linda Me gusta tu cara, linda Me gusta tu boca, linda Y mucho me gustaría que me digas que te gustó Que quieres salir conmigo Que tiempo con mis amigos te lo guardo para ti Y digo, linda Regálame un beso, linda Que yo te deseo, linda Comparte mi sueño y juegas con mi juego Juega, linda Te brillo un poco, linda La luz de tus ojos, linda Yo la quiero para mí Te digo, linda Me gusta tu cara, linda Me gusta tu boca, linda Y mucho me gustaría que me digas que te gustó Que quieres salir conmigo Yo le doy un poco, linda Aqui sí, ahí, ahí Pedacitos de sol Remolino rebelde, sinfonía de amor Nena, dulce pájaro azul Que perfumas el aire, plena de juventud Nena, una perla oriental Una rosa esclavada, en tu boca sensual Vesme a robar un corazón Solicciones de tu amor Suave, como el amanecer Suave, te dejaste a mi piel Siento que mi vida ha cambiado Estoy enamorado, enamorado de ti Nena, una perla oriental Una rosa esclavada, en tu boca sensual Nena, me has robado corazón Soy un prisionero de tu amor Suave, 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 como el amanecer Suave, suave, te pegaste a mi piel Siento que mi vida ha cambiado Estoy enamorado, enamorado de ti Siento que mi vida ha cambiado Siento que mi vida ha cambiado Estás callada tan distante Siento que mi vida ha cambiado Siento que mi vida ha cambiado Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, o moriré de amor Por favor, por favor Por favor, estoy tan solo Cuántos recuerdos tengo ahora De lo que hemos vivido Yo jugaba a ser tu nombre Quédate, quédate, y tú una mujer Y tú una mujer, despertamos al amor Mi estrella fugaz ¿A dónde vas? Quédate, y por tu paz de aquí Quédate, aquí muy junto a mí Quédate, hoy moriré de amor Quédate, hoy moriré de amor Por favor, estoy tan solo Quédate, hoy moriré de amor Quédate, hoy moriré de amor Quédate, hoy moriré de amor Solo pido una oportunidad, te ofrezco mi alma y tú te vas Quédate un poco más, yo moriré de amor por ti ¿A dónde vas? Quédate un poco más aquí Quédate así muy justo a mí Quédate un poco más aquí Con tu amor estoy tan solo Quédate un poco más aquí Quédate así muy justo a mí Quédate, yo moriré de amor Por favor, estoy tan solo Quédate, yo moriré de amor Estoy celoso, yo no lo niego Sigo tus pasos, igual que un perro que te quiere atrapar No estás con otro y me da rabia Yo no soporto cuando te abraza y no lo puedo evitar Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una cacajada Suena en mi pecho, tratando mi corazón Si le sonríe es una cachetada Cuando lo besas, siento que me engañas Cuando lo abrazas, mi cabeza estalla Estoy más lejos, lejos de ti que de tu sol Estoy muriendo, porque lo dejes, porque lo olvides Y me desees como a nadie jamás Y me traicionan los pensamientos Cuando quisiera tener un puesto y ocupar su lugar Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una cacajada Suena en mi pecho, tratando mi corazón Es una cachetada, cuando lo besas, siento que me engañas Cuando lo abrazas, mi cabeza estalla Estoy más lejos, lejos de ti que de tu sol Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una cacajada Suena en mi pecho, tratando mi corazón Y es una cachetada, cuando lo besas, siento que me engañas Cuando lo abrazas, mi cabeza estalla Y es una cachetada, cuando lo besas, siento que me engañas